Una de las carteras más importantes de la administración municipal es sin duda la empresa encargada de dar soluciones habitacionales a la comunidad. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga entregó esta responsabilidad a William Reynoso Rodríguez como amplio conocedor que es del tema de la vivienda. Desde administraciones anteriores, esta empresa comercial del estado, Villavivienda, ha tenido empantanado los procesos de construcción de casas para los estratos bajos por diferentes factores. Por eso, el alcalde confía en el buen desempeño del nuevo funcionario. Es un reto muy importante, muy bonito y lo vamos a asumir como hemos siempre asumido cada vez que nos dan la oportunidad de ejercer un cargo público, hacerlo con la interesa, con el compromiso, con la constancia y dedicación para hacer bien las cosas. Y ese es mi compromiso. Como decía alguien, hay que trabajar, trabajar y trabajar. El nuevo gerente para Villavivienda es consciente que encuentra una entidad con dificultades, pero la meta es sacarla adelante y continuar con los procesos de construcción habitacionales iniciados por varios sectores de la ciudad. Hay dificultades y ese es uno de los compromisos con el alcalde, que hay que solucionarlas, resolverlas y él tiene un proyecto muy importante, quizás a nivel nacional de los primeros, por lo que significa. Y nos ha depositado esa confianza de hacer realidad o no de hacerlo, sino contribuir a que ese propósito que él tiene se haga realidad para el bien de la gente de Villavicencio.